Bienvenidos a Siesta TV Learning, un nuevo ecosistema de teleformación pionero en el mundo que aplica a la enseñanza online, los últimos avances tecnológicos en usabilidad, videointeractividad, 3D y juegos serios, entre otras tecnologías. Todo ello con la facilidad de acceder a los contenidos de la plataforma desde cualquier dispositivo como PC, smartphone, tablet y televisión, de una manera fácil e intuitiva. Para cumplir las principales pautas de usabilidad, nuestras pantallas tienen menos de 7 zonas pulsables. La interacción se simplifica enormemente, pudiendo manejarla incluso de manera remota con un mando a distancia o a través del móvil. El diseño del menú principal contiene las opciones que más utiliza el alumno. La primera pantalla consta de 4 opciones que agrupan itinerarios de aprendizaje y organización. El curso consiste en un conjunto de vídeos que contienen zonas interactivas con enlaces a otros vídeos, a ejercicios, a sitios webs y a PDFs, entre otros recursos audiovisuales, que servirán como material de apoyo. Si el alumno termina una sesión de estudio, cuando quiera puede seguir e ir al concepto donde se había quedado. La primera opción del menú principal es, por tanto, Dónde me quedé, la opción que más utilizará el alumno. En el calendario, el alumno tendrá semanalmente las tareas, actividades, foros, exámenes y otros eventos planificados por el profesor dentro del curso. Con las notificaciones, el alumno podrá recibir avisos generales del profesor acerca de los nuevos recursos didácticos insertados en el curso, así como alertas personalizadas en función de su progreso y tiempo de conexión. Dentro de mis cursos, el alumno accederá a todos los cursos en los que esté matriculado. En cada uno de ellos, encontrará todo el material didáctico estructurado por unidades formativas y conceptos. Cada concepto en la plataforma Siesta TV Learning se desarrolla exclusivamente a través de un vídeo interactivo. Para afianzar los contenidos, el alumno deberá realizar los ejercicios correspondiente a cada concepto. Los últimos avances en la aplicación de juegos serios a los sistemas e-learning demuestran las ventajas de aprender jugando. Siesta TV brinda al profesor la posibilidad de crear desde los típicos ejercicios tipo test hasta ejercicios basados en pantallas de videojuegos evaluables. Las plantillas incluyen minijuegos como el ahorcado, la sopa de letras, simulación de software y juegos de memoria, entre otros. Además, el profesor podrá también evaluar al alumno utilizando un juego serio en un entorno virtual en 3D, desarrollado a partir de una herramienta autor propia denominada GameFlow, basada en Unity. En opciones del curso, el alumno podrá complementar su formación en vídeo, descargándose todo el temario y contenido del curso para su mejor seguimiento en versión PDF. Cada curso tiene asociado un canal de televisión propio, en el cual el profesor podrá subir sus propios vídeos o incluir un enlace a un vídeo de YouTube con el objetivo de enriquecer el contenido del curso. Cada alumno podrá además valorar el contenido de cada vídeo, lo que servirá de feedback al profesor para determinar los más efectivos. Cada curso tendrá un foro para debatir, compartir, interactuar con el resto de alumnos y con el profesor. Estos foros solventarán dudas y apoyarán la formación de todos nuestros alumnos. Dentro del apartado Mensajería, el alumno puede enviar mensajes asíncronos más extensos a otros alumnos e incluso al profesor. En catálogo de cursos, los usuarios podrán consultar y matricularse en nuevos cursos, mostrando, para ello, un listado con toda la oferta formativa de la plataforma. Para la creación y edición de todos los recursos formativos de la plataforma, se utiliza el backend o panel de administración, desde el cual se pueden crear los cursos, vídeos, interactividades, foros, chats, grupos, los canales de televisión y gestionar los usuarios de la plataforma. Por otra parte, la plataforma brinda al profesor la posibilidad de hacer un seguimiento de sus alumnos. Para ello, consta de un panel de control, desde el cual puede acceder a los gráficos que muestran la participación de los alumnos en foros y chats, así como a informes con los datos de progreso y calificaciones de sus alumnos. Además, el profesor podrá gestionar distintos grupos de alumnos dentro de un curso e insertar eventos, tareas o notificaciones en el calendario, que se mostrarán a los alumnos del grupo correspondiente.